Muy buenas a todos, bienvenidos a su canal Zabalsa Bikers El día de hoy estaremos mostrando el procedimiento de reemplazo de kit de Sprox O reemplazo de kit de arrastre de una motocicleta Honda Cargo 150 Así es que, pues vamos allá El procedimiento aquí comenzará retirando estos tornillos 8 milímetros de la tapa, este de aquí y este de aquí abajo Lo retiramos Al retirar estos tornillos sale esta tapa y sale esta guía de cadena Muy importante no perder esta guía de cadena Es una medida de protección, por si en dado caso la cadena se llega a reventar Esta fluye libremente aquí y no se hace bola Procederemos a retirar la tuerca y el eje Estos son los componentes, este es el tensor El tensor este izquierdo El buje, este buje va aquí Este es el porta Sprox con el Sprox Lleva un buje, ese que está ahí en medio Ese a veces al retirarla suele caerse Así es que ojo con eso, de que no se pierda ese buje Siguen las gomas, posterior a ello pues el rin Ahí está el rin, ahí está la cadena de transmisión Ahí está, este, esta rueda no la vamos a bajar No la vamos a bajar, es nada más vamos a trabajar en esto Esto queda así Y de este lado pues tenemos este buje que es más alto Tenemos este, el tensor derecho Y la respectiva tuerca Teniendo el Sprox aquí abajo Vamos a retirar estas cuatro tuercas Cuya medida son 17 milímetros No, 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 no Ya con esto Se puede retirar este Una vez que hayamos limpiado el porta Sprox Procedemos a montar el Sprox Y este cae ahí Posterior a ello montaremos las tuercas Primero roscándolas con la mano Ya que están ahí Ahora sí, procedemos a apretar Ahora sí, procedemos a apretar Así queda Poniendo la motocicleta en la primera marcha Procederemos a aflojar los dos tornillos del piñón Cuya medida son 10 milímetros Y posterior a ello retirar el seguro Que está antes del piñón Y posterior a ello ya el piñón Continuamos poniendo el Sprox en la cadena vieja Lo montamos ahí Ahí cayó Montamos el seguro Este seguro Este seguro hay que revisarlo Que no esté Que no esté lastimado De los dientitos estos de aquí Este vemos que está en buen estado Procedemos a montar Y giramos Se gira hasta alinearse con Con el piñón Y procedemos a montar Los dos tornillos Del piñón Y apertarlos firmemente Recuerden es de manera firme Pero sin exceder el torque Para no terminar barriéndolos Para iniciar el procedimiento de armado La posición de las gomas Es así Con la unión De la goma hacia afuera Y así todas y cada una de ellas Así queda Posterior a ello el Sprox Con su respectivo buje Ahí queda Después este buje Pero antes de este La cadena Un dato Este aro De metal Sirve para que la cadena No se salga Y caiga entre Entre la horquilla Y los tornillos En caso de que la cadena Este muy floja Y se salga No entre En esta parte de aquí Sino que quede Aquí Así Queda montado En este aro Metálico Y evita que se te amarre Que se te amarre la rueda Es bueno que Estos Sprox Traigan esta Esta jaula De este aro Metálico Terminaré poniendo Esta cadena Que es la cadena Viejita Aquí se muestra La posición De los tensores De la cadena De transmisión Hasta este punto Mandaremos El eje Lo más adelante Posible Aflojando las Tuercas De ambos tensores Y estando la rueda Lo más adelante Posible Ahora si Reemplazaremos La cadena Conectando La cadena Nueva Con la cadena Vieja Y simplemente Tirando Después Desacoplamos La cadena Vieja De la nueva Alineamos Ambas cadenas Y pondremos El seguro Este seguro Lo pondremos De adentro Hacia afuera Es decir así Ahí Ahí Pondremos La placa Del seguro Y ahora Vamos a poner El seguro Del seguro Este seguro Con el lado Abierto Hacia la parte Trasera Del sentido De la cadena Es decir Así Este si queda Teniendo la cadena Nueva Ya asegurada Vamos a proceder A hacer el ajuste Correspondiente De la cadena Ajustando En ambos Tensores De cadena Y con la misma Distancia De aquí Y del otro lado La cadena No debe de ir Ni muy floja Ni muy apretada Yo recomiendo Unos 20 milímetros De juego libre En la parte central De la cadena Aquí te muestro El sentido De la cadena Y la correcta Posición Del seguro Hasta este punto Apretamos El eje Y tensores Dejando la tapa Que cubre el piñón Al final En esta fotografía Te comparto La tapa Que cubre el piñón Con su respectiva guía Misma Que cuenta Con unos pequeños Orificios Que te permitirán Saber la posición De esta Para poder Ponerla De una forma Correcta Amigos Pues Aquí finaliza Este procedimiento Este No olviden Eh Que no deben olvidar Se me olvida La verga A mi también Bueno Este Que no deben Si no No olviden Este Pues todo Seguir el procedimiento Paso a paso No se salte nada Porque hay Detalles Muy importantes Y este No pues Sin nada más que decir Me despido de ustedes Este Apoyen Y hasta un próximo video